Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Dicen que en el cerro eran hermanos, al abrigo del refugio, de ojo de agua y división. Su fortuna era una alforja con bizcochos, tapa dulce y trastos viejos, y las ganas de vivir. Que en el horizonte solo un trillo, escarapado en la neblina, que lleva hasta el general. Que sus pies descalzos en la escarcha, dibujaban la esperanza en una sola dirección. Hacia donde cuentan que la tierra es fértil, buena para los frijoles, el tabaco y el maíz. Esta canción lo identifica. Un generaleño 100%, don José Calderón, cantautor, es el invitado entre las huellas de la historia. El tema pioneros le trae muchos recuerdos. Una canción que siempre me trae a mí el recuerdo de mi tío abuelo Urias. Murió hace un par de años y siempre a sus familiares, a la gente que lo conoció. Siempre se la dedico a él, y por supuesto a mis padres, a mi familia. Pero él es el autor de alguna forma de la letra. La música lo llevó a cruzar las fronteras y llegar hasta suelo asiático. En el 89 en el Festival Mundial de la Juventud, representando a la universidad en un país que ahora es un hito también, porque era en Corea del Norte. Fue el último festival que se hizo en el 89. Después del 89 vino todo este cambio en el mundo. ¿Por medio de la música has traspasado las fronteras? Pues sí, 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 en ese momento sí, me dedicaba mucho a tocar y pues teníamos la posibilidad de viajar. Y esa historia es muy interesante porque, no solo porque era tocar en Asia y en algunos otros países de Europa, sino porque era un lugar muy poco accesible, digamos, todavía sigue siendo. Yo creo que todavía no podemos sacar una vez y ir a Pyongyang a tocar en medio de Corea, porque primero no podríamos entrar en ningún otro país nunca más. El amor por la música comenzó desde muy joven, hasta su madre dice que primero cantó y luego habló. Muy, muy joven desde los 10 años. Sí. 10 años, sí. ¿Y esa voz se mantiene intacta? Yo espero que sí, por lo menos que mi padre merece esa facultad física que es que la voz se mantenga durante muchos años, porque es otra tarea del músico. Sí. Yo sirvía, en cierto, no soy un cantante profesional, no me dedico a cantar, soy un cantautor más que todo, yo me defino como un cantautor y el cantautor pues necesita un instrumento que es la voz, que sea una voz aceptable para poder que la gente pueda comunicar las canciones a la gente y la voz siempre es el instrumento por el cual logramos eso. La música es una dura lucha, el artista tiene poco apoyo. No, 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 la sociedad ha ido más bien cada vez restándole esa connotación al artista, al arte en general. Es un tema muy recurrente, yo creo que cada vez que hablamos los artistas es el tema más recurrente que hay, qué está pasando en el país, o sea, qué está pasando con los artistas, no hablo solo de los músicos, todos los artistas. La sociedad cada vez desvalora más, cada vez demerita más el trabajo del artista, cada vez hay menos recursos y no es un fenómeno costarricense, es un fenómeno mundial. Y él tiene claro cómo quiere que lo recuerden. Bueno, yo tengo una gran ventaja y creo que es un valor para mí, que es que yo no soy vanidoso, nunca he sido vanidoso, ni con la música ni con nada, no tengo vanidad. Entonces he trabajado para dejar un legado, no es para que la gente en la calle, mira, vos sos José, a mí eso nunca me ha interesado. Lógicamente valoro a la gente que se arriba y me dice, mira vos sos, qué linda canción, o me gusta tal canción tuya, o escuché algo tuyo, me encantó. Yo lo valoro mucho porque es un insumo, ¿verdad? Pero yo quisiera que me recordaran por mi legado, por mi música, como recordamos a Alfonso Quesada, igual yo quiero que en 20 años, 30 años o 100 años, los muchachos, la gente de Nueva Diga, en Pérez de León, en San Isidro, existió la música, un gran autor que se llamó Alfonso Quesada. Tonando pioneros, todavía, ¿verdad? Y existió un gran cantautor que se llamó José Calderón. Perfecto. Que me recuerden de esa forma. El cantautor generaleño José Calderón, su historia este lunes 16 de julio a las 5 de la tarde y viernes 20 a las 8 de la noche, tras las huellas de la historia por TV Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. ¡Gracias!